Oye Rosatica, ¿sabes lo que dice Pirrión? Que yo me parezco mucho a mi papá Mi papá siempre quería que yo fuera como él Amante de una mujer, música, trabajo y vida Que fuera receloso en la bebida y en las cosas denigrantes Que no me perdiera un baile, ni dejara de cantar Pero nunca me intimó que una vez fuera engañado Por una mujer hermosa, la que él creyó una gran diosa Que no era diosa sino arpía Que nunca quiso a nadie Me lo dijo su compadre Que luego me bautizará Que ahora me quiera la cara Siempre aquel refrán que dice De tal palo tal astilla De tal palo la madera De tal palo tal astilla De tal palo la madera Del hijo del carpintero Que sepa cortar madera buena De tal palo tal astilla De tal palo la madera Y el del pescador Que conozca el sube y baja de la marea De tal palo tal astilla De tal palo la madera La ma, la ma, la ma, la ma, la ma La ma, la ma, la ma La madera siempre buena De tal palo tal astilla De tal palo tal astilla De tal palo la madera De un giro el tortizo Un pico pica cualquiera De tal palo tal astilla 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 De tal palo la madera Que ese tren ya grumó La madera Ya grumó que ya no queda Si me la siguen cortando Se me acaba la madera Es la que cuida mi tierra Por ser la mejor madera Dejenla crecer Es la que cuida mi tierra Es la que cuida mi tierra Es la que cuida mi tierra